Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos capítulo 8 verso 18 Es fácil que los creyentes mientras atraviesan por una fuerte prueba cuestionen su fe. Y esto es posible porque algunos cristianos no se dan cuenta que el sufrimiento es parte de la vida cristiana. Vivimos en un mundo caído, por lo tanto, el dolor es lo cotidiano. Adicional a esto, es importante recordar que cuando nos convertimos a Cristo, vamos en contra de la corriente del mundo. Por lo tanto, tendremos que enfrentar el rechazo del mundo y por ende, esto también producirá dolor. Pero no olvidemos que Dios tiene un propósito más elevado para nosotros en medio de nuestro dolor. Dios usa nuestro dolor para eliminar las impurezas que todavía existen en nuestro corazón. Por lo tanto, el sufrimiento se convierte en las manos del Señor en un medio santificador. Hermanos, uno de nuestros más grandes pecados es el orgullo, el cual nos impulsa a la autosuficiencia. Creemos que todo lo podemos y abrazamos la fantasía de que no necesitamos a nadie y mucho menos a Dios. Pero en medio del dolor, Dios nos hace caer de rodillas en oración y en dependencia de Él. Dios trata con nuestro pecado de autosuficiencia para forjar en nosotros la virtud de la humildad que se evidencia a través de la dependencia. Pero en último lugar, el sufrimiento tiene la capacidad de desarraigarnos para que no nos apeguemos demasiado a las cosas de este mundo. Si todo fuese comodidad, si todo fuese prosperidad, si nunca tuviésemos problemas, pensaríamos que este mundo es nuestro hogar y jamás querríamos salir de aquí. Nunca anhelaríamos estar en el cielo con Cristo si todo en este mundo fuese un paraíso. Pero quiero recordarte, mi hermano, que este mundo no es el paraíso. Dios, en su infinita sabiduría, mezcla los buenos tiempos con los tiempos difíciles para hacernos más humildes y forjar en nosotros un corazón que anhela la eternidad. Dios trae adversidades y pruebas, tribulaciones a nuestra vida, con el fin de hacernos más dependientes de Él y menos dependientes de nosotros mismos. Dios permite el dolor para hacernos caminar por fe y no por vista, para podar de nuestras vidas las cosas que no son cristianas y para que tengamos la capacidad de desarraigar nuestros corazones de este mundo. Dios está haciendo muchas cosas en nuestra vida a través del dolor y la mayoría de ellas no las vemos. Por eso estoy de acuerdo con el pastor John Piper cuando dice, Dios está haciendo mil cosas en tu vida, pero solo estás consciente quizás de dos de ellas. Y hay otras 998 cosas que Dios está haciendo en tu vida que tú y yo no vemos, de las cuales no nos damos cuenta, pero Dios está obrando en nuestra vida. Por lo tanto concluimos que el sufrimiento es bueno no por el dolor en sí, sino por todas esas cosas maravillosas que Dios está obrando en nuestras vidas a través del sufrimiento. Por lo tanto, mi amado hermano, quiero animarte hoy a poner tus sufrimientos en perspectiva, colocarlos en el lugar correcto y contemplar con los ojos de la fe toda esa obra maravillosa y gloriosa que Dios está obrando en tu alma a través del dolor. Este es el devocional, venid a mí, en la voz del pastor Plinio Orozco. Para más información y recursos visita ibrtronodegracia.org